¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña donde el día de hoy tenemos el Nissan de plataforma V12 yo sé que ya habíamos probado el Nissan Zuru 2 pero el día de hoy tenemos un Nissan Sentra en el canal hemos tenido muchas de las iteraciones de la plataforma V de Nissan que ha generado algunos de los autos más exitosos de la marca japonesa a nivel mundial en México conocimos las primeras tres generaciones de estos autos como el Zuru pero en Estados Unidos y Canadá siempre fue el Sentra hoy desde la parte norte del río Bravo tenemos uno de esos autos un Sentra V12 de 1989 pues de la variante de esta plataforma hecha en México ya hablamos en un vídeo del Zuru 2 de hecho hoy también tenemos un Nissan V12 nacional para comparar las diferencias que puedan haber entre la variante mexicana y la americana hecha en Japón el Sentra de segunda generación fue presentado en Estados Unidos y Canadá en 1987 en carrocerías, sedán de dos o cuatro puertas, hatchback de tres puertas, station wagon y coupé todos montaban un motor E16 1.6 de cuatro cilindros carburado de 70 caballos de fuerza excepto por la versión Sport Coupé y la vagoneta con opción a tracción total que tenían motor con inyección unipunto pero la misma cantidad de caballos para 1988 ese motor TBI se hizo de serie para todas las carrocerías y niveles de equipamiento niveles que iban desde el E como el entrada con escaso equipamiento rines de acero sin dirección hidráulica el XE como el nivel intermedio que ya tenía dirección hidráulica pero conservaba los tapones hasta los niveles tope GXE para el sedán y vagoneta que tenía ya equipo eléctrico para vidrios y espejos rines de aleación y aire acondicionado mientras que el nivel SE era el más deportivo para la carrocería coupé como modelo 1989 el Sentra tuvo un rediseño ligero en el exterior con faros y parrillas más redondeadas un rediseño que por cierto no conoció el suro en México y también en ese año el motor fue cambiado por el GA16i de ahora 90 caballos de fuerza mientras que en México el motor siempre fue el 1.6 carburado de 80 caballos de fuerza excepto por las ediciones limitadas turbo para el Tsuru sedán y el Higari turbo que tenían 93 caballos de fuerza en 1990 todos los Sentra tenían cinturones de seguridad automáticos que eran mandatorios para Estados Unidos y para 1991 el Sentra V12 fue descontinuado para la siguiente generación siendo el Sentra V13 a México esa generación llegaría un año después en 1992 auto del cual también ya tenemos reseña antes de pasar a hablar de las curiosidades de este Sentra V12 yo sé que seguramente ya notaron mi playera que es parte de la mercancía oficial del canal pueden encontrarla en la página de Facebook del canal Mau Capranos YT de YouTube o si nos ven de otros países pueden encontrarla en la página de ventas internacional de YouTube debajo de este video pasen a checarlas porque no es el único diseño que tenemos y poco a poco iremos añadiendo nuevos diseños obviamente enfocados en la automoción ahora sí, hablando de este Sentra V12 pues la verdad es que tenemos unas formas que si no nos fijamos con detenimiento parecerían exactamente iguales a las de el Nissan Zuru 2 viendo más a detalle vemos que la parte baja del tablero cambia con una parte de la guantera como más redondeada digamos y también la parte baja del volante digamos ahí tenemos como una forma un poco más voluminosa esto cambiaba no por el mercado sino porque en este modelo del 89 ya tenía este rediseño que no recibimos en México entonces el interior también cambia un poquito pero fuera de eso los controles y la forma por ejemplo del tablero se mantienen prácticamente sin cambios el cuadro de instrumentos eso sí aquí tenemos un cuadro de instrumentos con tacómetro que era de serie en la versión GXC de Estados Unidos y que en México solamente se ofreció en la versión turbo del Zuru 2 de hecho en la versión mexicana podemos ver que también tiene el tacómetro pero es porque el Zuru 2 que tenemos el día de hoy está en digamos proceso de convertirse en un Zuru Turbo fuera de eso y aparte de que tenemos la versión más equipada con los controles de vidrios por ejemplo aquí en la parte del reposabrazos los materiales se sienten muy similares a los de la versión mexicana las formas también son prácticamente iguales en esa versión GXC como en la versión de lujo mexicana teníamos estos revisteros en la parte de la puerta baja del lado izquierdo nuestros controles de los espejos eléctricos que ahí es donde encontramos otro pequeño cambio de las versiones norteamericanas en donde tenemos espejos que se pueden abatir no eléctricamente obviamente pero por lo menos pues tiene esa opción que en la versión mexicana no tenía aparte del cuadro de instrumentos también hay un par de detalles digamos de instrumentación que cambia en esta versión americana tenemos alrededor digamos de la columna de dirección algunos testigos luminescentes para marcarnos bajo nivel de combustible que alguna luz esté fundida y cuando está activado nuestro desempañador trasero tenemos alguna puerta abierta de hecho ese tipo de alarmas digamos también cambia un poco porque aquí cuando dejamos la llave en la ignición y abrimos la puerta tenemos ese pequeño recordatorio que es como una campanita literal suena una campanita bastante analógica pero pues que nos avisa cuando estamos dejando las luces o más bien la llave en el auto antes de salir el otro cambio que tendríamos sería nuestro reloj en la parte central también era parte del equipamiento del Zuru 2 de lujo pero el reloj en este auto en particular en el americano es como mucho más sencillo simplemente tenemos la hora mientras que en el mexicano extrañamente tenemos un reloj que tiene cronómetro la hora e incluso nos dice la fecha entonces la verdad es que hay un detalle un punto en el que la versión mexicana le ganaba al americano fuera de eso los controles de aire acondicionado el radio y en general la parte central del auto no cambiaba y pues por parte de este rediseño de media vida del Centra la guantera sí cambiaba porque pues estaba rediseñada toda esta parte baja del tablero haciéndola extrañamente mucho menos práctica que la versión antes del 89 y la versión que conocimos en México hasta el 91 entonces pues bueno hay un detallito curioso que el Centra de 89 adelante es un poquito menos práctico que el Zuru 2 fuera de eso la verdad es que no había muchos más cambios pero aún así pasemos a la banca trasera para ver algunos de estas curiosidades también que cambiaban en esta versión norteamericana acá atrás como ya lo vimos en la reseña del Zuru 2 pues tenemos un espacio digamos suficiente aunque se nota digamos con el tamaño compacto de este auto en cuanto a equipamiento pues aquí teníamos los vidrios de accionamiento eléctrico lo mismo que en la versión de lujo mexicana pero a diferencia de la versión mexicana acá atrás en el Centra hecho en Japón teníamos estas revisteros como espacios de almacenamiento que obviamente nunca ofreció en México además de eso otra cosa que tampoco ofrecía el auto mexicano era asientos con respaldos abatibles para ampliar el espacio de carga unos respaldos que están en configuración como 60-40 muy modernos pero que en México en esos años era muy difícil de ver y el que posiblemente sea el cambio más profundo y el que más hubiéramos extrañado es que el auto estadounidense tenía cinturones de 3 puntos para estos ocupantes laterales traseros el del centro sí seguía siendo digamos un cinturón solamente pélvico pero pues se notaba desde estos años que la seguridad era más importante para los consumidores de Estados Unidos la cajuela ahí sí no había prácticamente ningún cambio aunque me dice el dueño que de hecho venía un poco menos alfombrada que la versión mexicana pero fuera de eso la verdad es que no había cambios así es que ahora pasemos a manejar este Sentra V12 que además de la transmisión automática de 3 velocidades que no hemos probado también tenemos este nuevo motor el GA16i de inyección y que además tiene 3 válvulas por cilindro en vez de las 2 de la versión mexicana y bien manejando este Sentra las sensaciones de manejo en general son muy similares a las que vimos en el Zuru pero con este motor que es un poquito más potente daba más de 90 caballos de fuerza sin ser la versión turbo que conocimos en México pues la verdad es que se siente más holgado y también el motor es mucho más refinado la versión mexicana digamos pues tenía esta cosa del carburador que sí siempre lo encendíamos y hay más vibraciones se siente más en la carrocería en ralentí en este la verdad es que es mucho más suave y también a una sensación de conducción más agradable pues añade que tenemos caja automática de 3 velocidades una automática que funciona en general bastante bien aunque pues esas 3 velocidades se le quedan un poquito cortas sobre todo en situaciones de pendientes no es el motor más potente del mundo entonces al tener menos relaciones no está tan fácil que dosifique la potencia y sí vamos a notar que que se asonsa digamos en en su vida pero definitivamente pues esas sensaciones tienen que ver con la orografía de la Ciudad de México la altura con respecto al nivel del mar en la que estamos y esta caja automática la versión manual posiblemente hubiera sido mucho más ágil pero en general les digo fue unas sensaciones muy muy placenteras y bueno este auto tenía la suspensión trasera independiente que para la generación V13 perdió y eso hace que la suspensión sea mucho menos altona que un Zuru 3 o un Sentra V13 entonces en general se siente les digo como mejor plantado podemos tomar curvas con sorprendente facilidad el chasis está muy bien balanceado como buen auto de tracción delantera y motor frontal tiene su viraje pero es muy muy controlable las llantas como tal nos empiezan a decir cuando empieza a perder tracción pero no la pierde de golpe la dirección es muy suave tenemos esta dirección hidráulica el radio de giro es muy muy pequeño como esperaríamos de un auto de estas dimensiones y de estos años no es la dirección más comunicativa que hayamos sentido incluso en estos años pero tiene un buen peso digamos es una dirección hidráulica no electroasistidas como las más modernas que pues pierden mucho de sensación entonces en general una actualización de motor que hace que este V12 evolucione pues muchísimo las sensaciones si son diferentes a la versión mexicana pero es pues simplemente en cuanto a motor en cuanto a suspensión y frenos prácticamente no había cambios y pues bueno esto se agradece por lo menos a Nissan de México que en este sentido no no rebajaron hay calidad tanto como después estamos acostumbrados a ver que lo hagan y les digo en cuestiones dinámicas y un poco de confort de la suspensión siempre he pensado que estos V12 se manejan mejor que los V13 no todos los V13 obviamente el GCR es la excepción pero sin lugar a dudas una gran experiencia poder manejar este este Sentra pues que nunca conocimos en México y ese motor que tampoco llegó aquí con esa mente vamos a dejar por aquí el video como siempre si les gustó les agradecería que me regalaran un like una suscripción al canal o que lo compartan con tus amigos muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pronto hasta entonces